¡Hola, britos! Aquí el Chorches. Hoy, chavales, estamos en un vídeo muy top. Y es que hemos jugado a GTA V Guesser. Es como el juego de GeoGuess que tenemos que adivinar dónde estamos en una parte del mundo, pero en GTA V. Franklin se echa un selfie y nosotros tenemos que adivinar en qué parte del mapa se encuentra. Un juego que grabamos en directo. Ya sabéis que me podéis seguir en mi canal de Twitch que hacemos directo prácticamente todos los días. Así que ahí estamos ahora mismo, seguramente. Así que chicos, espero que os guste. Un pedazo de like, suscribíos y vamos a ver dónde se encuentra Franklin. Vamos a jugar. No, no sé exactamente dónde es. Puede ser esto. Pero claro, no hay agua, ¿no? Así sí que hay agua. O sea, pero esto creéis que es el mar gigante. Creo que Álamos sí no es, ¿eh? Creo que puede ser como referencia esto, ¿vale? Y la persona está aquí, mirando como para allá o aquí. Vale, hay un puente. ¿Qué es este puente? Tranquilamente puede ser este puente. Es que ha podido ser desde aquí también, también te digo. O desde aquí. Creo que tiene que ser aquí, chicos. Aquí vamos a puntuar bastante. Vale, bien. Era la esquina, era la esquina, era la esquina. 448 puntos, vámonos. Esta va a estar súper serio, tío. Me da igual todo, ¿eh? Me da igual todo, tío. Vale, pues aquí, a ver, como punto... Aquí, punto de referencia aquí. Oh, esta es difícil, tío. Esta es cero puntos, ¿eh, tío? Era la puntita, sí. Sí, o sea, los canales de Venice Beach, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eso lo había pensado yo. Los canales de Venice Beach. Vamos a ponerlo por parte, ¿vale? O sea, está entre casas, ¿vale? O sea, esta está en mantenimiento. O sea, está en construcción. Pero claro, hay un edificio alto aquí atrás. ¿Qué edificio alto es? Esa es la cosa. ¿Qué edificio alto es? Muchas palmeras, ¿vale? Aquí hay muchas palmeras, muchas de estos. Yo he pensado de que esta es la zona de la comisaría. O sea, esto es como una torre de la comisaría esta que está por aquí. Pero no me acuerdo dónde está la comisaría, tío. No sé si es aquí la comisaría o... No lo sé. Yo diría esta porque tiene los mismos colores. Esto es así como rollo azul. Y aquí se ve azul, tío. No sé. Esta, esta... Vamos a adivinarla porque he catado... Me ha dado ambiente de canales de Venice Beach, ¿vale? Me ha dado ambiente. Entonces voy a poner esta porque creo que está cerca de la carretera y no está cerca del mar. O sea, no es ninguna de las de dentro, ¿vale? No es ni la de... No es la de dentro, así que... Voy a dejarla ahí. Vale, 380 puntos. No echa nada, nada, nada mal, ¿ok? No está nada mal. Siguiente. Vale, va. Siguiente foto. Vale. Punto de referencia, un puente de tren. Y qué... Y a ver, es un canal. Vale. Tren. Hay que buscar. Tren. Chicos, terren. Esto es vía de tren. Esto es puente de vía de tren. Es un puente del canal. Literal. Es un puente de tren. Podría ser aquí. Tranquilamente. Esto es la vía del tren. ¿Vale? Pero vamos a ver si sobrepasa otra. O puede ser esta. Es esta. Es aquí. Es aquí. Esto es. Vale, Franklin. Te he pillado. Te he pillado, crack. 451 puntos. Vámonos. Vale. Vamos a ver aquí. Vale. 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 Vale, Franklin. Espérate, espérate, espérate que yo vea un poquito. Vale. Esto es calle Hollywood, ¿eh? Esto es calle Hollywood. ¿Calle Hollywood? Creo, ¿no? ¿No es en calle Hollywood esto? Calle Hollywood es esto, perdón. Esto es calle Hollywood. Entonces, está por una de las callejones de atrás. Bueno, calle Hollywood como viniendo de aquí, ¿sabes? Fame or shame. Vale. Tiene que ser un cartel. Vale. Es este. Está aquí. ¿Veis cómo era la calle de tal? Vale, es aquí. Venga, Franklin. Que te he pillado, crack. ¡No! 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 Es que... Ah, estamos enfermos, ¿eh, chavales? Esto está interesante. Vamos a ver, Franklin. ¿Dónde ha sido hoy? Ok. Pa, pa, pa. No tengo ni puta idea de dónde estás. Vale, vamos a ver, Franklin. Vamos a ver, Franklin, dónde estás. Primera opción. Primera opción. Vamos a ver el mapa. Esto es una curva. Literal, ¿vale? Esto vemos que es una curva. Punto de referencia. Aquí pone Departamento de Agua y Poder de la Ciudad de Los Santos. Y tenemos como referencia el Mainfang. Que hace así esquina, ¿vale? O sea, Mazebang. Mazebang. Y tiene que ser una curva de por aquí, tío. ¿Esta es la curva? ¿Sabéis qué curva es esta? ¿Sabéis qué curva es esta? Pues yo tampoco. No, hombre, espérate. Esta es la curva de aquí abajo, tío. Ah, sé qué curva es. Me cago en mi vida. Sé qué curva es. Sé qué curva es. ¡Joder! Pero sí sé qué curva es. Vale, está la riera esta. Es esta. Aquí no hay nada... No, es una curva así, ¿no? ¿No creéis? ¿No creéis que es una curva así? Que está aquí. ¿Y que esto es lo de departamento de no sé qué? Pues muy... No, creo que no, ¿no? No. ¿Creéis qué es esto? Es que esta curva es muy rara, eh. Jodidamente rara, eh. Aquí no, ¿verdad? A ver, tened en cuenta que es el departamento de... Me cago en mi vida, tío. ¿En serio? Vale, este barrio es fuera. Este barrio descartado. Ya no te queremos, barrio. No queremos este barrio. No sé. Diría que es aquí, chicos. Ya... Es que si no, no lo voy a encontrar, ¿vale? O sea, vamos a ver aquí. Este es el punto que hemos elegido. Vamos a verlo dentro del juego. Básicamente en esta curva. Así que vamos a poner aquí el objetivo de Franklin. Me muevo. Tres, dos, uno... No, no es, tío. No es. Ah, tío, no. No, 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 no. Vale, bueno, ya hemos elegido aquí. Pecheada total. Cero puntos. Bueno, da igual. Nos podemos redimir. Nos podemos redimir. Chavales, vamos allá. Siguiente. No pasa nada. Me cago en mi vida. Podría ser en cualquier sitio. Coño, Franklin. O sea, ¿qué cojones es esto? Franklin, ¿dónde te has metido con esa cara de susto? Eso significa que hay un león delante de Franklin. Creo que hay un león delante de Franklin. Vale, eh... Como referencia, tenemos un árbol y un pájaro por aquí volando. Increíble, la verdad. Pues, chicos, voy a darle en cualquier lado, tío. O sea, aquí. Porque creo que no es ni el monte chila. Aquí no puedo ni decirlo, ¿sabes? O sea, vale, es aquí. Vale. Vamos a ver si es aquí. Sácate una foto, Franklin. Mira, pues... A ver. Como poder... Como poder creo que hemos podido adivinar. O sea... A ver. Vamos a decir esta. 3, 2, 1... Este juego me está troleando. Este juego me está tocando los huevos. Este juego me está tocando los huevos. ¿Entendéis? ¡Me está tocando los huevos! ¡Cero puntos, tío! Me cago en mi vida. Vale, tercero. Vamos a ver. Vale, tren. ¿Se ve tren? Vías del tren dentro de la ciudad autopista mirando para allá el pueblo. Por lo tanto, vamos a seguir las vías del tren. ¿Ok? No, no, no. Esto simplemente seguimos vías de tren. ¿Dónde están las vías del tren, coño? Esto, ¿no? Seguimos vías de tren. Hostia, ya he perdido las vías del tren. Me cago. A ver, a ver, a ver. Un momento, un momento, un momento, un momento. Vías de tren, chicos. Vías de tren. No las perdamos de vista. Esta. Esta es una vía de tren. Aquí se mete... Aquí. ¿Y por dónde sale, tío? ¿El tren de los cojones? Me cago en el tren de mierda. No tengo ni puta idea. No tengo ni idea, chicos. Vale. Voy a decir aquí, chicos. Voy a decir aquí por decir algo. Por decir algo. Y porque está cerca del puente. Y porque está cerca de todo. Por decir algo. Voy a decir ahí. Aunque puede ser esta, ¿eh? Espérate un momento. Porque aquí esto baja, ¿no? Y esto es por encima. Ojo, espérate que eso me puede dar la referencia, ¿eh? Espérate que eso puede ser la referencia, ¿eh? Como esta. He puesto aquí, chicos. No... O esto es una vía de tren. Es que esto no es una vía de tren, ¿no, chicos? No, no es una vía de tren esto. O sí es una vía de tren. Ah, sí es una vía de tren. Sí es una vía de tren. Ah, entonces sí que puede ser esto. Es aquí. Llamadme, loco, pero que es aquí. Es aquí, loco. Vale. Tenemos este punto. Vamos a comprobarlo, ¿vale? Este punto. Vamos a ver. Vale, lo tenemos en el GTA. Vale, vamos a ver este punto. Espérate, hecha, ¿vale? Que puedo haberme la sacado, ¿eh? Puedo haberme la sacado. Aquí hemos dicho, ¿no? Tres, dos, uno. Sí, 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 sí. Justo. Justo, ¿no? Let's go. Este está justísimo. Fijaos, es aquí. Es aquí, ¿dónde he dicho? Fijaos. Es aquí, loco. Es que es aquí. O sea, chicos, es aquí. La hemos clavado. Vámonos. Let's go. Bien. Siguiente. Vamos allá. Siguiente. Vamos a ver el punto de referencia de aquí. Punto de referencia. Este. A ver, esto es cerca de la casa de Franklin. O sea, no hay más. O sea, esto es cerca de la casa de Franklin. Lo que pasa es que, claro, el punto de referencia aquí es el edificio del GTA Online. El edificio es donde tenemos el edificio. Guapo, ¿eh? Este edificio. Estoy jodido, tío. A ver, si pillo como punto de referencia de este edificio... O sea, es que cualquiera. Cualquiera, tío. O sea, es que casi todos tienen la misma forma. Solo que, claro, es una curva como haciendo así. Entonces puede ser aquí. Puede ser aquí. Claro, pero si es una curva haciendo así... Puede ser aquí. Pero no, porque aquí hay más casas. Y aquí no hay casas. Vale, entonces no. No, 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 no. Por aquí no es. O sea, estoy jodido, ¿eh? Son como casas más pegadas, tío. Pero, claro, tenemos que tener siempre en cuenta este edificio, ¿vale? Este. Porque está como aquí. No, sí, sí. ¿Qué puede ser? Tranquilamente, ¿eh? Vamos para allá con Franklin, chicos. Es mi última esto, tío. Voy para allá con Franklin. Me da igual todo. A ver, está aquí la casa de Franklin. A ver, está aquí. Pues en la esquina de abajo, ¿no? Aquí no es. En esta curva, no. Aquí, chicos. Punto de referencia. 3, 2, 1... Aquí, aquí. Guau, pecheando, ¿eh? Pecheando aquí. No, aquí no es. Esto no es nada parecido, ¿eh? Esto no es nada parecido, chicos. Hemos pecheado aquí, creo, ¿eh? ¡Ah! ¡Hostias! ¿Simplemente estaba aquí? O sea, ¿me estás vacilando? Literalmente. Solo estaba... Solo estaba aquí. Era aquí. ¡Hostias! ¡Qué jodido, tío! Esta era jodida, loco. Vale, pero hemos puntuado, chavales. Hemos puntuado. 390 puntos. Por lo menos. Vale, siguiente. Vamos allá. Ok, 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 ok. Oh, esta sé cuál es. Esta sé cuál es, tío. Esta sé cuál es. Bueno. Se acaban vuestras propias conclusiones. Yo ya sé cuál es. Sé dónde está perfectamente. Sé dónde está perfectamente. Vamos a ver aquí que esto tiene la vista satelital. Vale. A ver, es un escape room. O sea, un escape room. ¿Por qué acabo de decir escape room? ¿Por qué acabo de decir escape room? Escape bar, coño. Está en una de las calles. Es que, a ver, sé dónde es. Queda aquí, ¿no? Vale, entonces está una, dos. Una, dos. Por aquí. Aquí tiene que estar. ¿Veis? Chicos. La hemos clavado, chavales. La hemos clavado. Es aquí, Franklin. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cuánto se acabó? Un 1300. Vaya puta, amigo. Aprobado raspado, ¿eh? Hemos aprobado raspado esta. Hemos aprobado raspado esta. Ok, siguiente. Vamos a intentar superar los 1300 puntos que hemos hecho antes, ¿ok? Vamos allá. Vamos a dejarnos de tontería. Vamos a ver, Franklin. No te vayas muy lejos de aquí. ¿Esto qué coño es? Eh, vale, vale. Eh, Franklin, ¿qué haces aquí, amigo? Eh, habla conmigo. ¿Qué cojones haces aquí, Franklin? Pero no, sé dónde es, sé dónde es, sé dónde es. ¿Dónde es? Como punto de referencia a esto, sé dónde es. ¡Ah! Entonces podría ser... No tengo nada como punto de referencia ahora mismo, tío. O sea, absolutamente nada, tío. O aquí. Rollo aquí, ¿no? A ver, es Vespuccivich, ¿vale? Es Vespuccivich. Sé dónde es. Sé dónde es. Pero es que, claro, es que me está rayando este edificio. Me está rayando este edificio, tío. Así que tiene que ser uno de estos. Uno de estos edificios tiene que ser ese, ¿no, tío? Estaba rayando ese, tío. Ah, qué lástima, tío. Qué lástima. Vale, vale. Pues vamos a elegir este sitio. De hecho, ese sitio es exactamente... ¿Vale? Este es el que he elegido, ¿vale? Así que 3, 2, 1... Vale, a ver. He elegido algo aquí. Sí, como... A ver, hay una carretera, ¿eh? Es que creo que era aquí, eh, tío. Sí, era por aquí. O sea, he elegido aquí, ¿vale? O sea, he elegido aquí. Esta zona. Pero ya puede ser cualquiera, ¿sabes? Puede ser cualquiera. Pero yo creo que es más bien esta, tío. Es aquí. En uno de estos dentro. En uno de estos dentro. Pues bueno, nosotros hemos pecheado ya. Esta vez. Era uno de esos dentro. Vale, 365 puntos. No está nada mal. Let's go. Vamos allá. Siguiente. Ojito lo que veo aquí, ¿eh? Ojito lo que veo aquí. Gasolinera. Se viene pecheada. No sé qué gasolinera es, tío. Hostia, se viene pecheada. No sé cuál es. Ah, no sé cuál es. Creo que es una que está por fuera, ¿no, tío? Ah, puede ser la que es al lado de Grove Street, tío. O sea, aquí. Que hay una gasolinera. O sea, por aquí. Por aquí hay una gasolinera. Esta gasolinera. Esto es una gasolinera, ¿vale? Pero creo que no es. Es por aquí. Vale, voy a elegir este, ¿vale? Vamos a ir ahora mismo al GTA. Y vamos a irnos al mismo sitio que acabo de marcar. Que es básicamente la curvita esta. O sea, esto es Grove Street. La curvita esta. ¿Cómo? ¿Qué coño? Ah, no. Es aquí, sí. Es la A. Aquí. He dicho aquí. Así que tiene que ser aquí, ¿vale? 3, 2, 1. Me hemos pecheado. No era esta la gasolinera. No era esta. ¡Bua! Vete a la mierda. Vete a la mierda, tío. Vete a la mierda. Qué pecheada, loco. Qué puta pecheada, tío. Vete a la mierda. Vale, va. Siguiente. Vamos a ver. Vale. Misión secundaria del GTA V. Sé dónde es. Esto está por el aeropuerto. Por el aeropuerto. En una de las... Aquí, sí. Por aquí. De hecho, ¿veis aquí la Venice Beach? Que está aquí Venice Beach. Esto es Venice Beach. Está por aquí. Está por aquí, chicos. Es aquí. Es en esta... En esta... En esta... En esta... Es donde está el triatlón. Es aquí, tío. Literalmente. Es aquí. O sea, aquí nadie me puede decir nada. Es aquí, chicos. Literal, ¿no? ¿Qué veis aquí, amigos? ¿Qué veis aquí, amigos? ¡Ay, amigos! Let's go. Estábamos aquí. 483 puntazos. Let's go. Esta era buenísima. ¡Vamos! Vale, bien. Vamos a ver. Siguiente. Aquí hemos sacado mucho rol, ¿eh? Aquí hemos sacado mucho rol, aquí. Vale. Esta es la zona esta, ¿vale? O sea, donde está Franklin ahora era esta zona. Lo que pasa es que esta zona es muy liosa. Realmente muy liosa. Vale, a ver. Esto es el tren. O sea, como punto de referencia a la comisaría. Que la comisaría es esto. Entonces está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es esto, ¿no? No, no. Edificio... Techo rojo no tiene. Es esto. Literalmente es esto. Es esto, chavales. Es esto. Punto de referencia. Comisaría. A ver. Algo que se abra aquí. Creo que es aquí. Sí. Aquí. Aquí justo. Este es el punto de referencia que hemos pillado. Baby. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado, eh? Buenísima. 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 Dale, Don. Dale. Cuatro, ocho, cinco puntos. Easy. 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 Vale. Estás easy. Y vamos con la última. Vamos con la última. Buah. Vale. Sé dónde es. ¿Ok? Chavales. O sea, no me tenéis que decir nada. Sé dónde es. Pero ahora mismo no caigo donde está el... Es aquí, chavales. Es aquí. Es aquí. Y no dudo una puta mierda. Es aquí. Y no dudo una puta mierda, chicos. A ver. Punto de referencia. A ver. Hipódromo, abajo, doble. Vale. Hipódromo, abajo, doble. Es aquí. Literalmente. Pim, pam. Cata, pum. ¿Qué os he dicho? Pum. Mira, mira, mira esta imagen. Vámonos. Dale ahí, Franklin. Vamos ahí. ¿Y cuánto? 1.800. Mierda. Vámonos. Vamos. Bueno, chavales. Hemos hecho... Hemos hecho buenas... Buenas cosechas aquí hoy, eh. Hemos hecho buenas cosechas aquí hoy, eh. Así que bueno, chicos. GG, eh. Dí, Dí, Aso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!